ahi donde esta marcado prepárense 5 segundos resurgimiento sobrevive para redesplegar a compañeros de hilo mata y acelera su regreso marca un curso de defensa para superar su futuro si ahi era ah hubo voz hubo voz se me laggeo una playera una playera luego voces de perfumes porque caes donde caigo yo míralo búsquese su lugar el Omar viene y me roba mis cajas UAB hostil en este sector porque ya aprendí donde esta una me vida me vida social siempre hace eso claro aprendo donde caes y ya te robo si aprende del mejor siempre queriendo copiar al mejor estoy aprendiendo lo que hace Alan también si no 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 aprendas de eso no no pero pues es mi segunda partida no pero pues es mi segunda partida aquí una Tempos la quieren es de 5 hay hay que cae con Ivana 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 mejor no aprendo de eso hay we 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 espérate que peo hay ya me anda cayendo todo menso también eh no te esperaste eh no te esperaste si me esperé a poco no me reviviste tu noo ven noo no te esperaste ah pues ni para revivir me sirves creo cae yo le ha rez gracia el control aca tengo gente venga venga pero ya estás arriba tienes permiso para atacar waaaa que que me cegaro que me mato a todo Es rematido, es marido Remátenlo, remátenlo, es perdió Uy, la caja se reí Lo remate Yo lo remate Como lo dieron, mejor lo dieron ¿Qué vas, puerto? Que no se vuelva un hábito, ¿eh? Arriba, arriba, arriba Perfecto ¡Tres escudos, tres escudos! ¡Otra vez tú! ¡Aquí vino, vino, vino! ¡No, vino! ¡No, me pasé! ¡Ahí está la rata! ¡Mari, cogemos abajo! ¡Otro! ¿Qué? ¡Mate a una U2! 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 ¿Vos se le quedan viendo, güey? Eh, vi, vi, vi ¡Son dos equipos! ¡Sí, vi, 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 vi! ¡Dos equipos! ¡Lo trae el gas, lo trae el gas! ¡Eran dos equipos! ¡Ah! ¿Quién dejó de vivir a ese? ¿Que no lo mataron, eh? ¿Cómo son gachos? Decaron que se viviera Bien, Hugo Boss Hugo Boss Hugo Boss ¡No, no vengas ahí, Hugo Boss! Ahora, si estoy contigo, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Totalmente palacio, ¿no? ¡Ah, maldito ratón! ¡Ratón! ¡Con escudo! ¡No, no, no! ¡Arto! 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 El ratón está marcado en tu mapa ¡A casa! ¡Ow! ¡Quiz! ¡Maparece! ¡Maparece! ¡Sí! ¡H defencerar a esos! ¡¿ Na qué gajos eso?! ¡Oh, esa gajoswe Ray! ¡No, suena con jabón!! ¡FMin! El agujo d Ah, malditos fuertes Mira Este güey que aquí es Sobrevive ratón Y te pones enfrente de él ¿Por qué te pones enfrente de él? Tengo un rocuse aquí Tiro ratón, ratón Ah, sobrevive luego vos Si Ahora gente te viene a... Ah no, todavía gente, todavía gente Todavía gente, todavía gente No, no te vayas en las armas No, 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 no ¿Portigo? No, conozco vos, conozco vos Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino Bueno, pues ya estaba ahí también va a perder ¿Cómo que? Si ¿KTM? ¿KTM? No tengo pilas, no tengo pilas Uy, ya empezamos Chilangos ahora Pila chilangas ahora Pila chilangas Son piratas, son piratas Si no son chinas Tienes, tienes mejor conexión Oye, ¿es cierto? ¿Tienes mejor conexión o qué? Ay, peor no se podía ¿Qué pasa? Peor no se podía ¿Cuánto tienes de conexión? Un mega Un mega, menos que el otro Lo otro quiso comprar el paquete grande Lo otro quiso comprar el paquete grande Ya se Ya, por algo no contesta we Ya se Ah, se están cambiando las pilas ¿Aquí hay un chaleco médico? Mochila de blindaje aquí Chaleco, activalo Con cuernos de chivo y bazooka El alterado, ya enojarte esas de allá, ok Ay, así te hará una madre Está más peligroso aquí, ¿no? No No Ay, qué miedo está pasando Ay, qué miedo está pasando Ay, qué miedo está pasando ¿Quién está riendo? Oh, sí Enemigo destruido, usa tu arma para cazar al resto Ok, ok Ok, ok Ok, es el hijo de bubo Caja de munición aquí Es el hijo de bubo El hijo de bubo ¿Quién? Es Calvi Clay Ah, caray Qué pasó Te voy a voltear Te voy a voltear a ver el feo El Calvi efe aca 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 hay gente lo bueno que no son los estados seguidores si no esta solo en tu casa no esta solo en tu casa hay otra arriba no? entramos aqui no? si tenemos gente arriba digamos que pero baja esta arriba? mas de que si la verga lo tiro vos no? hubo vos si gana hubo vos cuidado resurgimiento esta por acabarse esta o que? los precios volvieron a la normalidad si esta chido eh? ay 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 me vieron! francazo francazo no 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 veis que chida mía como ya muerto que vengan aca abajo estoy chidando Ya, ya mate uno, mate uno acá arriba Quedan veinticinco, gran trabajo hasta ahora ¿Ya lo mataste? Todavía hay ¿Estos escuchan pasos? ¡No, me mataron! ¡Aquí se acaba todo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Lo está reviviendo! ¡Tienes unos refuerzos sanguíneos! ¡¿En el techo?! ¡Sí! ¡Ah, no, no podemos ver esto ya! ¡Están! ¡¿Qué damos sobre el techo aquí?! ¡Cayó una tireliza por allá, fuera! ¡Vean! ¡Están ahí arriba! ¡Ey, Ruf! ¡Me atornamos abajo! ¡Me atornamos abajo! ¡Me atornamos abajo! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡No están abajo ya! ¡No hay nadie, no más! ¡Tirosos! ¡Se bajaron! ¡Mentiras! ¡Bajo, zoe! ¡Bajo, zoe! ¡Bajo, zoe! ¡Bajo, ¡Bajo! ¡Bajo, bajo! ¡No llevó un disparo! ¡Son dos! ¡Uno en cada lado! ¡Bajo, no bajaron! un copetadero ah, si como no Dios lo mato usted va bajo y va subiendo las calles esta bien tétrico el rollo recalve clay ¿Por qué no reviví esa área? Vigilen el cielo No reviví con tienda ¿Eh? No reviví con tienda ¿Con qué reviviste? Con otra cosa Una bengala Una bengala Pues si me salvé por Por tener teletransportación No Por no bajar algo No, si bajé, pero me estaban matándola Ya me iban a matar Oh yeah No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No y bueno y el taquicardio no manches que onda porque me mataron como por manco me mato el tion y el taquicardio cuando me agarro el fraculo y el taquicardio si te he descansado darme me mato con una taquicardio asi yo a famoso americano osea si cae asilalto con tommy si es como cuando brinca hola no viste que desmarajos ah si es cierto verdad ¡FRASHO LASER! no 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 me gusta no me gusta es el mas estupido ese poder si ya se por eso lo usé ripa otra vez descarga eléctrica es ese descarga eléctrica ya estuvo calmo jajajajaj solo quedan diez jajajajaj ah el taquicador se puso a actualizar d esta es una tirolesa ahhh esta es una tirolina vamos para allá tiroliza tiroliza la tiroliza la tiratele tiratele no salio mal hay quien esta arriba ya hablo zara ya hablo zara asco quien aventó? Hugo o que? el tercero esta el mismo a ver el pelotón esta entre los 5 mejores vamos a dispararse ahi uy no que haces que haces que haces completa la misión a la derecha a la derecha a la derecha oh yeah hay gente arriba eh si la agarramos yo voy a ir cuidado con el perro contala o2 ahi ahi desea o2 oxigen o algo asi no se que era para el agua para el agua ahi si ya se no maldito puerco si ya se no no festeje el gane el me aventó lo eléctrico eso es lo que festeje maco yo no festeje el gane ah no hombre festeje que me aventó lo eléctrico y con eso lo mate eh pero al otro no lo vi no supe donde estaba ah